Miren, el viernes pasado tuvimos una comisión de Hacienda donde se nos pidió a los diferentes grupos políticos que realizáramos una serie de aportaciones para la utilización del remanente. Bien, antes de continuar con esta rueda de prensa, me gustaría explicar algo que es básico y fundamental para que entendamos el funcionamiento del remanente. Miren, el remanente se puede usar cuando se firma la liquidación por parte de la intervención del ayuntamiento. Cualquiera de ustedes, de manera totalmente razonable, se puede hacer la pregunta de por qué el Partido Popular y Ciudadanos, cuando gobernábamos esta ciudad, hasta el día 5 de julio de este año no habíamos utilizado dicho remanente. Y la respuesta es muy sencilla, porque la liquidación del año 2021 se firmó hace unos días. Se firmó por la intervención el día 6 de septiembre. Por lo tanto, en ningún caso y en ningún momento el Gobierno municipal anterior, Partido Popular y Ciudadanos, pudo utilizar este remanente. Ahora, Partido Socialista y Izquierda Unida, que están gobernando y ya sí tienen la liquidación firmada, pueden hacer uso de dicho remanente. Se nos dio esta semana, la semana en curso, para hacer aportaciones. Esta petición fue, repito, del viernes pasado en Comisión de Hacienda. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el martes a mediodía recibimos una ingente documentación con todo hecho, con memorias valoradas al respecto del gasto del remanente, cuando todos teníamos en mente que se iba a cumplir con que nos dieran esta semana de margen para presentar nuestras aportaciones. ¿Dónde está el consenso que tanto pregona este equipo de Gobierno? ¿No decían por activa y por pasiva que contaban con todos los grupos políticos municipales para hacer todo tipo de aportaciones y gobernar juntos esta ciudad? Nos dan de margen esta semana para realizar unas aportaciones, que no se le olvida a nadie, para gastar varios millones de euros, que no estamos hablando de cualquier cosa y el martes nos envían toda la documentación con todo lo que ellos quieren hacer y valorada. Aún así, el Partido Popular es un partido responsable y hace su trabajo. Les anunciamos que hoy mismo vamos a presentar en el ayuntamiento un listado con multitud de aportaciones que hemos recogido del ingente tejido asociativo de nuestra ciudad y de multitud de reuniones con nuestros vecinos. Hay que dejar claro que son muchas, como podrán comprender, muchas las peticiones que se nos han hecho desde las distintas asociaciones y por parte de los linarenses. Pero hemos incluido en este proyecto, para gastar remanentes, las que consideramos que se pueden realizar de manera más inmediata y siguiendo criterios objetivos. En este escrito solicitamos que estas actuaciones, como no puede ser de otra manera, sean valoradas por los técnicos municipales competentes y que se examinen nuestras propuestas por los diferentes grupos municipales en las comisiones informativas correspondientes. Quiero insistir en que estamos hablando del gasto de varios millones de euros, de muchas iniciativas y actuaciones, y esto tiene que estar convenientemente estudiado por los técnicos municipales y entendemos, y nos gustaría mucho que fuera por unanimidad y con un consenso muy amplio de los diferentes grupos municipales. Paso a hacerles un resumen de las diferentes propuestas que presenta el Partido Popular para el uso del remanente. En primer lugar, un plan integral de asfaltado para la ciudad que incluya los polígonos industriales. Zona de la Andaluza, creación de un parque infantil. Zona de la Vega, adecentamiento de acerado. San José, sustitución de acerado en la avenida de Andalucía desde la plaza de Aníbal y Milce hasta La Cabria. Arrayanes, arreglo del polideportivo y nos solicitan mayor seguridad y presencia policial. Zona de la Esperanza, reposición de marquesinas para paradas de autobuses. Paseo de linarejos, adecentamiento de parques y jardines y rehabilitación de las escaleras de Casillas de Prieto con Glorieta de América. Santana, arreglo del jardín de la plaza Julián Jiménez. Zona de los ríos, repaso de baldosas y vallado de zona de juegos. La Paz, rehabilitación del parque infantil polideportivo y el mercado de la Paz. Las Américas, rehabilitación general de las dos plazas municipales públicas. Sauces, adecentamiento fundamentalmente del acerado. Casco antiguo, actuaciones sobre el pavimento. Cortijos de Náquer, caminos rurales y señalización. Y estación de Almería, arreglo de plaza y de su asociación. Además de todo esto, vamos a solicitar en nuestro escrito el entoldado de las principales calles comerciales y vinculadas a la hostelería. Control de acceso inteligente al centro comercial abierto. Adecuación de la zona de conciertos de la Estación de Madrid. También solicitamos intervenciones en la Casa de la Cultura, Biblioteca y Teatro Cervantes. Reparación y adecentamiento de la carretera que nos comunica con la Estación Linares Baeza. Reparación de la cubierta del andén de la Estación de Madrid. Y reparaciones en los tres edificios de servicios sociales. Centro Paquirrojas, Arrayanes y Estación de Madrid. Continúo. Todo esto, me gustaría insistir, que debe ser estudiado y valorado por los técnicos municipales. Y además, nos gustaría que contara con el consenso de todos los grupos municipales. Creemos que es un buen punto de partida para, entre todos, realizar una gran actuación en Linares. Y esto, para nosotros, es muy importante. Lo que voy a decir a continuación. Todas estas peticiones emanan del trabajo de mucho tiempo del Partido Popular en contacto directo con la sociedad linarense. Y dicho todo esto, y voy terminando. Debemos decirles que nos preocupa mucho la prisa con la que estos señores están afrontando este tema. Estamos hablando, como hemos dicho con antelación, del gasto de varios millones de euros en multitud de actuaciones. Tenemos la sensación, y espero equivocarme, de que como no han cumplido su promesa de tener unos presupuestos preparados en cinco días, como así dijo públicamente en un medio de comunicación el señor Javier Perales, como no han cumplido con esa promesa, y ayer en otro medio de comunicación dijo que era totalmente inviable su promesa estrella, nos da la sensación de que quieren tapar su incompetencia gastando remanentes. Este gobierno municipal, PSOE e Izquierda Unida, accedió a la alcaldía a través de una moción de censura, que no se le olvide a nadie, basada en tres mentiras. La primera de ellas era la falta de presupuesto. Ya hemos visto como no cumplen con el tema de los presupuestos. Si no hubo presupuestos fue porque ellos no quisieron tener presupuestos. Y no pueden alegar en ningún caso que no hubiera diálogo y confrontación de ideas en relación al presupuesto. Porque quiero recordar que hubo más comisiones informativas de Hacienda que nunca en la historia para conformar un presupuesto. La segunda mentira hablaba del mantenimiento de la ciudad. Tanto el jefe técnico de obras como la jefa de servicios emitieron un informe, escrito por ellos y firmado por ellos, donde dejaban claro que no había ningún tipo de discriminación con los barrios en relación al mantenimiento. En el último pleno, en ruegos y preguntas, tuve la oportunidad de interpelar a la actual concejal de Obras y Servicios, la señora Laura Cerezuela, comentándole que por qué, si una de las razones de la moción de censura era que el mantenimiento de la ciudad era deficiente, por qué en más de dos meses que lleva gobernando no se había adoptado ninguna medida correctora al respecto. Por supuesto, no supo contestarme, porque todos los procedimientos para el mantenimiento de la ciudad siguen exactamente igual que los dejamos nosotros. Por lo tanto, otra mentira más desmontada. Y en tercer lugar, hablamos de la paralización, la paralización de la ciudad. Saben ustedes la multitud de proyectos y las decenas y decenas de millones de euros que han venido a esta ciudad en los tres años que ha gobernado el Partido Popular y Ciudadanos. Lo que sí hizo con mucha rapidez este equipo de gobierno fue ocuparse de sus liberaciones. De nueve concejales de este equipo de gobierno, siete están liberados. En nuestro gobierno, de diez concejales, estábamos liberados tres. Ellos, pensó Izquierda Unida, le cuestan a los linarenses 133.000 euros más que lo que costaba el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Para los presupuestos no se dan prisa, para liberarse se dieron toda la prisa del mundo. Dejando aparte que este es un equipo de gobierno que se ha dedicado en los poco más de dos meses que llevan gobernando a insultarnos, a decirnos que boicoteamos a la ciudad, en los plenos nos llaman caraduras y lo más grave de todo, nos han acusado en varias ocasiones de saquear las arcas municipales. Saquear las arcas municipales. Algo que es una absoluta indecencia. Indecencia. Ciertamente, este equipo de gobierno es un calco exacto del gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y Podemos. Ahora sí concluyo y me pongo a su disposición. Vamos a estar muy atentos, muy atentos, cumpliendo con nuestra obligación de oposición, a que este proyecto sobre el remanente no sea otra promesa incumplida de este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno venía, decían ellos, que venían a poner en marcha a esta ciudad. De momento, y con los hechos en la mano, llevan muy mal camino. Gracias. 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 Gracias.